Bienvenidos al podcast delquindiano.com y nos encontramos en línea con Katy León Zuluaga. Ella fue una de las finalistas y que hace parte ya de la antología del libro La Cueva, el libro de cuentos La Cueva. Katy, muy buenos días y hablemos un poco de Verde Limón, el cuento que hace parte del libro y que estuvo participando en este certamen. Muy buenos días, Robinson, y muy buenos días a todos los que nos escuchan. Así es, Verde Limón es una historia que quedó finalista en la décima versión del concurso nacional de cuento La Cueva. Verde Limón trata de varias cosas. Podría decirlo de manera resumida, que habla de los dramas cotidianos, de situaciones sociales de nuestro país, también la pérdida de nuestros seres queridos y sobre todo un tema que para mí es un poco complejo, la eutanasia. En este caso, la eutanasia en mascota. En la historia de una chica, vive sola con su mascota, ha sido su apoyo, pero en un momento está enfermo, pero esta enfermedad coincide con las convulsiones del país en medio de un paro, coincide también con el COVID. Entonces, acá empiezan a veces diferentes dramas al interior del hogar. Lo que puede ser es saber que puedes perder a tu animal de compañía, pero al mismo tiempo es saber lo que está pasando con todos los que están luchando afuera, lo que pasa con sus vecinos. Esta mujer tiene a alguien en su vida que le ayuda también a veces a pasear a su mascota, es Dylan. Y Dylan es un chico que está también luchando en la calle por todo. Un momento a otro, él desaparece en medio de los disturbios. Esta niña se siente muy mal porque no sabe qué pasa con su vecino, no sabe cuál va a ser la suerte de su mascota. Ahí empiezan a desarrollarse muchas cosas. ¿Cómo fue el proceso creativo del cuento? Me refiero a la historia, cómo nace la idea y luego cómo empieza usted poco a poco a desarrollarla en rutinas, toma apuntes, hay algunos horarios de trabajo en este proceso. Bueno, debo ser muy honesta y muy transparente en lo que inspiró realmente la historia. Parte de una situación personal es la pérdida de mi mascota a través de la eutanasia, algo que todavía me cuesta depurar, masticar, como uno diría, y a partir de ese razonamiento y de ese sentir frente a esa situación en la cual uno tiene que tomar la decisión, bueno, ya mi perro, mi gato va a dejar de vivir, yo soy el que tiene que tomar esa decisión. Entonces era una idea que me venía como de pronto martillando en la cabeza. Y yo, bueno, quiero hacer catástasis, creo que es una de las palabras que más me gusta en esta vida. Y yo, bueno, hay que acercar catástasis de eso, pero al mismo tiempo era hacer también un homenaje a personas que batallan, que tienen diferentes maneras de batallar, a los líderes, a las personas que no les gusta la justicia, a las personas que quieren hacer cambios y que, infortunadamente, a veces a muerte no las arrebatan. Entonces es eso. Enfrente a las rutinas de trabajo, siento que me pasa mucho, como algunas personas, es que los personajes a uno lo empiezan a perseguir y entonces uno ve la necesidad de escribir. Me gusta mucho escribir en horas de la noche. La verdad es donde todo está calmo, en silencio, donde tengo un espacio conmigo misma, es ahí donde me gusta escribir y más que decir voy a escribir una hora, dos horas, yo simplemente dejo que fluya. O si realmente le importa, puede ser la tarde, aunque no es mi horario preferido, o la mañana y la idea está ahí, pues yo la trabajo. Certe limón, sube los dos procesos. Muy de la tarde y también muy de la noche para poderla hacer. Y fue una idea que tenía en principio, la vi hace un año, había escrito algo que ni siquiera se llamaba Verde Limón, pero tenía allí la historia y luego volví, la retomé. Siempre dejo reposar mis historias por el tiempo para volverlas a retomar y hacer ahí los ajustes pertinentes. ¿El cuento no fue escrito pensando en la convocatoria, sino fue escrito simplemente por ese proceso de catarsis, o hubo algo que dijo, no, pues es para una convocatoria? Realmente puedo decir que fue por un proceso de sanación. Quise hacerlo primero, pero yo sí decía, bueno, de las grandes frustraciones y de las grandes heridas deben haber cosas bonitas. Yo no quiero que esto quede en el anonimato, y que pueda este hijo literario tener un espacio donde pueda también ser conocido. Y sí, pensé en un momento, o se va para un concurso de cuento nacional que no se va a la cueva, o se va a la cueva, pero va a desinvocar en algo. Independientemente de ese resultado que se tuvo, ¿se siente la satisfacción por el solo hecho de haberlo contado? Desde luego, pues no puedo negarle que sería maravilloso haber ocupado el primer puesto o el segundo puesto. Sin embargo, estoy consciente de que haber sido finalista es para mí una alegría muy grande. ¿Por qué? Porque fueron cientos, creo miles, de colombianos y extranjeros de todas las edades que participaron en este concurso. Y haber estado dentro de los 20, 22 que ellos tienen, es para mí ya un honor, aparte porque uno de los jurados fue el escritor Santiago Gamboa, a quien admiro y a quien he leído un poco. Así que, pues yo tomo la noticia con mucha alegría y me siento ganadora ya por el solo hecho que me publiquen. Sí, es definitivamente una muy buena noticia. ¿Todos los días se está escribiendo? Aparte de Verde Limón, ¿hay otros procesos creativos en marcha? ¿Algunos cuentos que están por ahí guardados? Tengo varios cuentos que están guardados, los cuales aspiro y espero retomar, huir y tenerlos de la mejor manera. Y la verdad me ha resultado mucho cuando dejo una historia, reposo un buen tiempo y la retomo y la veo con ojos distintos. No podría decir en este momento que estoy escribiendo mucha literatura, porque realmente tengo un trabajo mayor que es mi tesis doctoral, entonces voy como muy encaminada a poder terminar mi tesis e ir ya cumpliendo mis otros sueños literarios. ¿Pero le hace falta esa parte narrativa, meterse a sus mundos ficcionales, inventar esas historias y empezar a mezclar de la realidad con lo que le va cantando el subconsciente? No, claro que sí. De hecho, para mí es muy frustrante a veces cuando tengo que escribir un capítulo de la tesis y cuando lo puedo, de pronto escribir una historia que acabo de venir en el momento. Y muchas veces eso es tumbido y sigo escribiendo en la historia literaria que apareció en el momento y no la tesis. Y entonces eso me ha llevado un poquito en este momento de mi vida a ir retrasando la entrega de la tesis y yo, bueno, ya de hecho se está cumpliendo mi hora y tengo que dedicarme sí o sí a este trabajo académico. ¿Le gusta más el cuento o la novela para escribir? Pues realmente puedo decir que el cuento es más familiar para mí porque es el cual leo más, es el que ha trabajado más en el taller de escritura creativa que dirijo Cacapis y pues nos hemos distolgado mucho a este género pero realmente la novela me gusta mucho y me gusta mucho leer novela y una de las aspiraciones realmente después de que logre graduarme sería poder escribir una novela. ¿Y ya por ahí hay alguna idea o algo? Sí, realmente hay situaciones familiares muy salidas como el realismo mágico que me gustaría como retratar pero bueno, esta historia va en remojo y aspiro algún día a poderla publicar. ¿Cuáles son los tipos de lecturas que usted tiene hablando de literatura como tal, autores o el tipo de historias que le gusta leer? Bueno, yo podría decir que en este momento de mi vida que me viene a la mente es todo lo que llevo en el proceso de mi trabajo en el doctorado que tiene que ser literatura infantil y juvenil es decir, estoy leyendo mucho lo que es libro, álbum Jairo Buitrago, todo lo que es Shontan pues estoy leyendo mucho lo que tiene que ver el libro, álbum en este momento también me ha gustado ir un poco a la línea de la poesía siento que hace falta mucho la poesía entonces en este momento hay algunos autores alemanes en un curso de poesía que me metí hace poco los cuales he empezado como a conocer porque no había sido muy conocedora de poesía pero debo decir en cuanto a literatura como tal o lecturas que yo diga que me han gustado o que me parecen interesantes pues he leído lo que es Mario Mendoza Gabriel García Márquez lo que tiene que ver con los días Augusto Monterroso bueno, el mismo Santiago Gamboa Efraín Medina, Laura Restrepo bueno, hay muchos autores colombianos que me gustan Laura Esquivel bueno, la lista sería infinita eso sí, nunca me pregunté cuál es mi libro preferido porque creo que no sabría decir aunque si bien puedo decir que hay un libro de cabetera que siempre leeré con todo el gusto y es El Principito ah, bueno, sí indudablemente a uno le preguntan eso y puede estar dando una respuesta distinta cada vez que lo hacen saliéndonos un poco de Verde Limón y toda esta formación y este trabajo creativo usted ha hablado ahorita de un proceso que usted lleva a cabo con estudiantes un proyecto literario un taller este espacio que llevan a cabo en la Ciudadela del Sur ¿cómo nace esa idea y cómo hace usted para que una juventud que pues digamos que no está como muy alimentada y no se va enamorando desde la literatura porque hay profesores que lo que hacen es alejarlos logra cautivarlos ¿cómo hace usted para cautivarlos y empezar a formar este gran proceso? Bueno, usted me ha hecho acá varias preguntas pero puedo decir que los inicios de la creación del taller de escritura creativa Catarsis se remontan hacia el 2016 y realmente nació porque tuve una experiencia muy bonita cuando fui ganadora del concurso nacional de cuenta del magisterio y pues tuve la posibilidad de estar en el AI Festival en Cartagena de conocer a los jurados de poder interactuar con Mario Mendoza yo decía, esta experiencia es única para cualquiera de mis estudiantes me gustaría que alguno de ellos pudiera venir acá conocer este espacio cultural nutrirse de autores y yo dije, lo tienen que vivir ha sido una de las experiencias más bonitas de mi ellos, lo tienen que vivir entonces yo dije, bueno vamos ahora sí a escribir vamos a montar acá un equipo de escritura y vamos a escribir para el concurso eso sí fue pensado netamente para el concurso nacional de cuentos del magisterio vamos a trabajar y sí, empezamos unas seis personas nada más estaba en ese momento con estudiantes de grado 11 eran muy próximos obviamente a Sanquit pero bueno revisando sus historias cumpliendo con toda la estructura que se pedía para el concurso nacional y en efecto al siguiente año logramos que una de nuestras estudiantes Daniela Castillo Henao pues ganara con su texto el corazón y las minas abiertas en la categoría de crónicas de ese mismo concurso y pues yo me sentí la mujer más bendecida porque ella pudo vivir la misma experiencia que yo viví en el AI Festival y tuvimos también por ese mismo tiempo pues dos finalistas a Caterine Robles y a Juan Daniel Restrepo así que la verdad fue un orgullo y yo dije no ya desde aquí ya Catarsis y seguimos apostándole a la escritura a que ellos puedan saber que pueden ganar que pueden participar que pueden dar a conocer sus historias y estamos desde el 2016 y tienen muy buenos resultados han tenido varias publicaciones la pregunta que yo le hago es eso podría tomarse también como una alegoría bíblica de la parábola del sembrador a lo mejor todos los estudiantes no gustan de la literatura algunos sí algunos quieren solo leer otros quieren crear ¿cómo los identifica usted allí? de pronto en ese proceso de convocarlos sí y voy a unirlo con creo que la otra pregunta que no le respondí que ¿cómo se motivaban? a ver yo los motivo a través del ejemplo yo no les puedo decir a ellos escriban y lean si yo no lo hago o que ellos crean que de pronto no es posible ganar si yo no lo he hecho entonces creo que una de mis principales herramientas de motivación es el ejemplo hay una biblioteca de aula que se instaló en el salón donde hay todo un corpus de lectura de diferentes autores para ellos juveniles que puedan darles a ellos otra perspectiva de lectura y que no es imponer la lectura es la lectura que ellos también detenen porque bueno yo le puedo llevar a ellos autores muy versátiles y que digamos tienen mucho que ver en la formación en cuanto a cuente en cuanto a novela o poesía pero también es darles el poder de que ellos puedan elegir lo otro es que como se identifican yo les digo para empezar quienes están aquí deben entender que la lectura y la escritura no son procesos fáciles yo nunca les miento yo le digo a usted no le puedo decir que es fácil escribir o que leer sea un proceso fácil no porque requiere de comprensión interpretación hay unos momentos de lectura hay unos tiempos de escritura de reescritura y no son fáciles y cada uno ya empieza a decir no pues aquí me gusta más escribir relato breve o alguien dice no yo quiero escribir una novela quiero escribir un cuento me gustaría escribir un pensamiento y a partir de descubrir ellos que les gusta porque siempre les digo dígame que les gustaría leer aquí yo quiero leer poesía me dice alguien entonces vamos a hacer algo durante el año vamos a tratar de generar esos espacios en donde cada uno pueda leer lo que le gusta y también puedan prestar los libros que a ustedes les gusta pero si hay unos compromisos si vamos a trabajar un ciclo que tiene que ver con cuento pues todos tenemos que escribir cuentos si hay un ciclo en donde tenemos que escribir relato y pedir breve mini cuento todo lo vamos a hacer ellos pueden llevar los libros a casa pueden leerlos por varios días se hace un préstamo a veces de un mes dos meses y yo creo que eso también ha servido mucho o sea como que respetar los gustos porque yo sé que todos no nos gusta lo mismo pero también hay los compromisos que todos debemos cumplir no sé si me pueda responder esta pregunta de una manera digamos sencilla y que quizás se la hayan planteado en nuestros escenarios falla el proceso de que los jóvenes amen la lectura o se acerquen a ella cuando se les imponen libros que no fueron pensados para jóvenes caso La María caso La Vorágine que son clásicos y que son casi de lectura obligada inquisidora en los colegios y más bien no se les cultiva con literatura que para algunos expertos puede ser banal y absurda pero que para los jóvenes va dirigida directamente como estos libros de Harry Potter o los de Crepúsculo de pronto puede haber una falla por ese lado bueno yo creo que tendría que responderle acá no solamente desde mi visión como maestra sino también como el recorrido didáctico y de otros autores que han trabajado incluso más que yo en mi tema podemos hablar de hábitos lectores motivación lectora didáctica de la literatura Teresa Colomer lo ha dicho lo han dicho otros autores como puede ser la doctora Ana María Margallo el doctor Felipe Múnica bueno tantos que nos dicen que realmente tenemos estudiantes reticentes y que realmente hay que trabajar corpus de lectura distintos en las aulas ¿por qué? porque la nueva educación literaria nos habla de que nuestros lectores no son los mismos que teníamos hace 20, 30 años y que realmente nosotros debemos saber cómo negociar esos intereses que tienen los estudiantes con los intereses que pueden tener la escuela y ahí realmente tiene una gran misión la institución y también los padres de familia porque eso es un trabajo en equipo es como yo al muchacho lo engancho con historias que a ellos les gustan pero al mismo tiempo lo voy llevando a la historia que también son muy buenas no necesariamente tienen que ser clásicos que les aporten entonces uno tiene que conjugar en un cuerpo eso que hablamos del cano literario que es tan tan prestante pero al mismo tiempo llevarlos hacia esa literatura que a ellos les gusta aparte porque ya se ha dicho los jóvenes cuando llegan en este caso adolescentes a la edad de 13 14 años ya pierden todo interés frente al tema de la lectura pero ojo yo os puedo que no estén leyendo en la escuela pero muchas veces si hay otras comunidades de lectores totalmente aparte de la escuela obviamente puede que lea cosas un poco más más light como se diría en el término académico pero están leyendo entonces hay que saber negociar y ahí es donde el docente se tiene que preparar y tiene que saber qué libros la literatura toma como buenos y que ellos les pueden servir de acuerdo a sus edades sin menospreciar libros que hacen parte de la formación como los que usted acaba de citar que también se pueden leer pero dándoles otras estrategias para la lectura Katy muchas gracias por estar con nosotros en este podcast delquindiano.com por hablar con nosotros de su creación literaria felicitarla por este cuento que hace parte indudablemente de una antología importante que cada vez más va ganándose un espacio en la letra iberoamericana y también felicitarla por ese proceso ese proyecto del taller de escritura Catarsis en la Ciudadera del Sur muchas gracias por estar con nosotros Pues muchísimas gracias a ustedes por destacar estos pequeños logros que yo sé que van sumando frutos y que también nos visibilizan no solamente a los docentes sino también a estas nuevas generaciones que también están apostando a la lectura y a la escritura muchas gracias por tenernos en cuenta